¡Buenos amigos de Andrés! Espero que estén bastante bien, espero que estén lo que diga siendo un mapa de PvP para Minecraft Pocket Edition Y bueno, pues antes de todo, muchísimas gracias a toda esta gente que está apoyando día atrás del canal, la verdad que salió un montón Y bueno, vamos a poner una meta de 500 likes, yo sé que si podemos Andrés, así que pues nada, apoyar el video Y bueno, como pueden ver, estamos en esta arena hermosa, bastante genial señores Para mí una de las mejores arenas que he visto para Minecraft Pocket Edition, la verdad que está súper buena Y bueno, pues antes de todo les quería comentar que en la descripción del video les dejaré lo que diga siendo el link de descarga de esta arena Para si se la quieren descargar, la verdad que vale bastante la pena para si te conectas con un amigo Ya sabes que si te conectas de la misma red Wi-Fi, los dos, uno se mete el mapa y les va a aparecer como si tuviera un servidor cerca Simplemente tienen que actividad esto y estar conectado a la misma red Wi-Fi, los dos Y simplemente se meten a Minecraft Edition, uno se mete el mapa y pues ya les va a aparecer como si hubiera un servidor local Se meten y van a poder jugar PvP, la verdad que está súper épico Y bueno, como les digo, en la descripción estará el link para que se lo quieran descargar Al igual que también el link del foro del creador para que si quieren pasar y saludarlo La verdad que se valoró un montón que hagan estos mapas, la verdad que está hermoso Creo que es porteado, pero pues la verdad está súper épico Y que pues tomen su tiempo para portear un mapa así, la verdad que se agradece Y bueno, pues cuando inicien lo que inició este mapa Ya como les digo, pues van a aparecer aquí donde está este pequeño trono Aquí van a aparecer, aquí tienen que guardar el spawn Y pues simplemente cuando los maten pues van a aparecer aquí Como pueden ver aquí están todas las reglas Aquí el coliseo romano, como pueden ver Dice que fue hecho por lo que viene siendo Joss versus y... Ah, creo que es creado por Joss y lo que viene siendo Bruller Un saludo a los dos Y bueno, pues aquí están todos Boosted Gaming No sé cuál sea el creador porque no sé mucho inglés O sea, un saludo a todos ellos Y como les digo, estará el link del creador de ellos Del foro de ellos para si quieren pasar y saludarlos La verdad que será ese montón Y bueno, como pueden ver la entrada del coliseo está hermosa O sea, aparece un servidor Yo pienso que si alguien tiene un servidor Y simplemente tapa aquí y pone un spawn en el centro Pues les puede servir bastante como lobby De lo que viene siendo, pues PvP La verdad que está súper épico Y pues a mí me ha encantado Y bueno, como les digo, en la descripción del video Estará el link de descarga para si se lo quieren descargar La verdad que pues está súper épico el mapa La verdad que me ha encantado Para mí, uno de los mejores mapas de PvP O sea, parece un coliseo Como siempre les digo O sea, está épico Y bueno, pues eso sería todo Espero que les haya gustado Ya saben, apoyar el video con un like No les cuesta nada y me apoyen muchísimo Vamos por 500 likes Vamos a ver si podemos llegar a esta increíble meta Nos vemos androides Cuídense